¡Solo sabes perder como un perdedor! ¡Eh! ¡Nadie le habla al Condrino de ese modo! ¡Excepto yo! Aguilarto, ¿te has fijado en mí? ¡Te confundes, amigo! Llevo tiempo intentando luchar contra ti. ¡Anda, vamos, colega! ¡Peleémonos! ¡Oh, vaya! ¡Veo que estás ocupado! Es que no lo ves, colega. La única forma que tenía de llamar tu atención era enfrentarme a otro enemigo. Te fallé cuando necesitabas que te golpeara. Pero aquí me tienes, tío. Plantado ante mi enemigo, suplicándole que me odie.